En nuestros estudios internacionales nos acompaña Roy Barreras, senador colombiano del partido de la U, presidente de la Comisión de Paz del Congreso. Senador Barreras, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, y a usted y a todos los televidentes. También tenemos con nosotros a Salud Hernández, analista, columnista de opinión y periodista del diario El Mundo de España. Bienvenida al programa. Hola, ¿cómo está? Y desde París saludamos también al reconocido columnista, analista político, periodista y escritor Eduardo Mackenzie. Señor Mackenzie, bienvenido aquí al programa La Noche, entre otras cosas, autor del libro Las Farc, Fracaso de un Terrorismo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Jason. Muy amable. Vamos a comenzar con el senador Barreras y quiero que me cuente su percepción de lo que ocurrió hoy en Colombia. Los colombianos en las principales ciudades salieron con pancartas, globos blancos, una vez más a decirle no más al terrorismo, no más a las Farc, sí a la paz. ¿Cómo vio usted esta jornada? Bueno, creo que cien, centenares de miles de colombianos hoy de nuevo le dijeron en voz alta a las Farc que son terroristas, que son secuestradoras, que no queremos más ese secuestro y que lo único que esperamos de ellas es la liberación unilateral e incondicional de todas sus víctimas, de todos los secuestrados. Creo que los colombianos volvimos a decírselo de nuevo en una sola voz, por supuesto no faltarán las críticas por el hecho de que hoy hubo un número menor de los marchantes de febrero, pero hay que decir que estamos en pleno invierno, que llovió y que además a veces decir lo mismo es llover sobremojado. Las Farc no han escuchado la voz del pueblo colombiano, por eso hoy no tienen legitimidad política y por eso lo único que podrían hacer para despejar un poco la incertidumbre sombría que les espera es liberar a los secuestrados. Eso es lo único que deben hacer. Salud Hernández Mora. Los colombianos salen a las calles después de la muerte de cuatro uniformados que han sido asesinados vilmente por este grupo de las Farc. ¿Cómo analiza usted el impacto que pueda tener una marcha como la de hoy? Bueno, antes quisiera decir una cosa que ha dicho el senador Ruy Barrera, las Farc no escuchan el clamor de los ciudadanos, pero el gobierno tampoco y los congresistas tampoco, porque mientras ocurren estas cosas están en el Congreso viendo a ver qué gabelas les dan y diciéndoles, señores terroristas, no se preocupen, puede matar a quien les dé la gana, que aquí en el Congreso nosotros le vamos a recibir con las manos abiertas, les vamos a dar un marco jurídico para que ustedes se movilizan cuando quieran, no importa el número de crímenes que sigan cometiendo de aquí a entonces. Pero no se me adelante al debate, esa va a ser la segunda parte del programa. Porque además no es así, ¿no? Ya vamos a debatir ese punto. Entonces, ¿qué pienso? Que sí afecta, sí afecta esto a la guerrilla del monte, es decir, cuando sobre todo los guerrilleros jóvenes, los que los han reclutado no hace tanto, que muchas veces son medio forzados, medio convencidos van, es decir, hay de las dos maneras, yo creo que sí se le llama la atención ver que la sociedad tiene un rechazo absoluto a lo que ellos están haciendo. Yo creo que sí les afecta de alguna manera a la base. Obviamente el secretario de las FARC, esto le es totalmente indiferente. Y quiero preguntarle al señor Mackenzie, en París, usted pudo registrar a través de los medios de comunicación lo que estaba pasando en Colombia y en las principales ciudades de América Latina, incluso en Madrid hubo una concentración importante. Los colombianos salen a marchar, pero ¿cómo finalmente poder escuchar este clamor y que se traduzca en términos concretos para finalizar el conflicto armado? ¿Usted cree que tiene algún impacto esta movilización de hoy? Desde luego, tiene un impacto formidable. Hay que saber que la primera movilización de 2008, el 4 de febrero, tuvo un impacto considerable, no solamente desde el punto de vista político, sino militar para las FARC. Esa movilización magnífica, la primera que se hizo contra las FARC, fue lo que presidió esos fracasos militares que tuvieron meses después. Entonces, las FARC, por eso ven con mucho miedo estas movilizaciones populares, porque estas tienen una dimensión doble, no solamente política, sino militar, tendrá consecuencias militares porque el país es cada vez más claro con respecto a la voluntad popular de acabar con esa organización que hace más de 50 años está aterrorizando el país, destruyendo el país y que pretende destruir las bases mismas de la sociedad, que pretende destruir lo que los colombianos en toda su historia han construido, es decir, la libertad, la prosperidad, la fraternidad, en fin. Esto, para las FARC, queda muy claro con la marcha de hoy, que tenía además un objetivo muy claro. No solamente decir, estamos contra la violencia, sino, señores, estamos contra ustedes, contra las FARC. Ustedes son el peor enemigo de Colombia. Ustedes deben terminar su lucha y liberar a todos los secuestrados inmediatamente. No queremos más FARC en Colombia. Pues tenemos un registro de lo que ocurrió hoy en el planeta. Manifestantes contra la violencia en 54 ciudades del mundo le exigieron a una sola voz al grupo terrorista de las FARC la liberación inmediata de todos los secuestrados que aún tienen su poder. Con camisetas blancas y con el recuerdo vivo de los cuatro secuestrados asesinados en cautiverio, miles de ciudadanos le exigieron al terrorismo, libérenlos ya.